Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Yo lo sabía, yo lo sabía, pero yo lo sabía, yo lo sabía, en cualquier momento ese día llegaría, estaré rodeado de toda la humanidad y cuando llegue mi fortuna Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Ba-ba-la-o, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Eco jio chrona Solneco por una fortuna Y yo te la seme� 합니다 Oh oh, E' Presidente La di en una sontse de la bi tired O le dimos suyo en mi E' Presidente La di en un secundrum El aúleía Planco al atlet, Err prona Oh ohapsérih lo Err prona Oh, papaseire, oh, papaseire, oh, oh, guapo, baralañi que ojo, guapo, baralañi que ojo. Era un fama, no gualo de, guiro, oh, papaseire, oh, papaseire, oh, papaseire, oh, papaseire, oh, papaseire, oh, Ahí mi rumba va pa'lante y nadie me la frena Mi rumba va pa'lante y nadie me la frena Anda a buscar un babalao que te tire la cadena Y para todos los bolujos Ahí para todos los santeros Y para todos los abacuas Y para los espiritistas Vamos a ver y para todos los paleros Ahí para todos los mazones Cuidado Babalao Prepárame un poco Yo soy explosión rumbera Y arriba de mi no quiero soco Agua Babalao Prepárame un poco Yo soy explosión rumbera Arriba de mi no quiero soco Oye Babalao A Ronald prepárame un poco Yo soy explosión rumbera Y arriba de mi no quiero soco Repite el coro ese Babalao Prepárame un poco Yo soy explosión rumbera Arriba de mi no quiero soco Ouuu Ache iború Iboi 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 Señores, ustedes me conocen bien, yo sigo siendo el tren Ache por un caballero y voy a jibo, che, che Ache por un, y voy a jibo, che, che Allí cuando va y va, yo te invito a mi yoye Pa' que te come un pescado, pa' que te come un bistec Cuando venga, yo te invito a mi yoye Venga gente por montones, que hay bastante camarones Cuando va y va, yo te invito a mi yoye Que no te duela la cabeza, pa' que tome un serpensa Cuando va y va, yo te invito a mi yoye Cuando va y va, como dice el guiro Cuando va y va, arruma buena Cuando va y va, todo el mundo pa' que oye con rona Cuando va y va, agua Caballero, ¿qué pasó? Cuando va y va, piste con la que te eché ahora Cuando va y va, piste con la que te mate inciando la alifá Agallero, como dice el guiro Cuando va y va ¡oh! Cuando va y va, cuando va y va Cuando va y va, o mi padrino, cuanto más Cuando va y va, o pesa Cuando va y va, agallero dice Cuando va y va, amrated ¡Vamos a la voz! ¡Vame la mano yo nublar! ¡Soye con una fórmula! ¡Y yo quiero hacer mi paz! ¡Vamos a la voz! ¡Vame la mano yo nublar! ¡Soye con una fórmula! ¡Y yo quiero hacer mi paz! Ahora vengo parao, pero ahora vengo para qué reforzao. Bueno, lo mismo deciros a la carta que. Que decirlo de la imagen de Power A. ¡Vengo parao! Pero ahora vengo más que reforzao. Bueno, lo mismo deciros a la carta que. Que decirlo de la imagen de Power A. Pero vengo parao. Pero ahora vengo más que reforzao. No es lo mismo decirlo a un cantante, que decirlo a un alemán, ahora reviviré. Vengo para vos, en la hora vengo más que reforzado, no es lo mismo decirlo a un cantante, que decirlo a un alemán.